Los países que han prohibido Bitcoin se han duplicado en los últimos años. A medida que la popularidad de Bitcoin creció en diferentes países y las criptomonedas incluso fue declarada moneda oficial de El Salvador, también lo hizo la cantidad de naciones que prohibieron las criptomonedas en su territorio. Así, un estudio reciente reveló que el número de países que han prohibido total o parcialmente Bitcoin se han duplicado en los últimos tres años. Por lo tanto, el estudio dirigido por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos enumeró países de todo el mundo que tienen políticas regulatorias sobre Bitcoin y criptomonedas. Así, la investigación divide la lista de países entre los que han aplicado políticas regulatorias para permitir su uso y los que lo han prohibido. La prohibición se divide a su vez en dos categorías, absolutas e implícitas. Por lo tanto, la prohibición absoluta se define como una prohibición total del uso de criptomonedas. Esto ocurre cuando existen políticas por parte de los estados que tipifican su uso como un acto delictivo. Por otro lado, la prohibición implícitas son aquellas que impiden que las empresas y entidades financieras utilicen las criptomonedas, pero no sus posesiones por parte de los ciudadanos. Así, según el estudio, nueve países en total, a noviembre del 2021 han decidido vetar o prohibir las actividades económicas en turno al uso de criptomoneda. China es quizás el caso más atroz en el 2021. En septiembre del año pasado, el banco central de ese país clasificó como ilegal cualquier actividad o comercio en el que estuvieran involucrados Bitcoin y criptomonedas. Así, otros países con restricciones absolutas sobre Bitcoin son Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Irak, Nepal, Qatar y Oman. Sin embargo, el número de estados que han implementado políticas de prohibición implícitas han aumentado del 15 al 45. Así, el estudio en cuestión también incluye la lista de países que, si bien no han establecido políticas prohibitivas sobre el uso de criptomonedas, han regulado el espectro de impuestos y políticas contra el lavado de dinero. Según el estudio, 103 países tienen actualmente políticas ALD que involucran criptomonedas.